Este precioso equipo son 216, 216 personas, 216 familias que tienen aquí ya una fuente de empleo segura para poder sacar adelante a las familias. Walmart llega a San Luis Potosí, si mal no tengo estos datos, en 1994 y ya han abierto 54 unidades de negocio. Se dice fácil, pero cuesta muchísimo trabajo ir desarrollándose y ser hoy ya uno de los principales empleadores de todo nuestro estado. Ahorita ustedes ya forman parte de una familia de más de 3.650 potosinas y potosinos que encuentran aquí su fuente de empleo. Pero además Walmart dice, oye, hoy que estamos abriendo esto, también estamos viendo para adelante. Y sé que todavía se van a abrir por allí más cosas en Ciudad del Maíz, en Jilicla y en Ciudad País. Es decir, están ustedes en una empresa creciente, que lo que va a buscar ser es una empresa líder, esas son las empresas líderes de nuestro estado. Con el número de empleados, ahora que se expanda todo este tema en los próximos dos años de Walmart en San Luis Potosí, pues vamos a tener ya cerca de, van a ser de los principales empleadores, van a ser cerca de 4.500 aproximadamente trabajadores dentro de esta gran familia de Walmart en nuestro estado, lo cual nos honra, lo cual nos llena de orgullo. Primero por ustedes, porque encuentran trabajo, pero también porque es una gran tienda de servicios. Es decir, la verdad es que muchas familias potosinas encuentran aquí calidad, encuentran precio, encuentran muy buen servicio de parte de todos ustedes. Y eso pues quiere decir que en San Luis estamos prosperando juntos.